Hola amigas y amigos de todo el mundo, soy Paloma, soy de Cusco y hoy les invito a conocer una de las ciudadelas incas más importantes de la historia. Se trata del sitio arqueológico de Pisa, una inmensa ciudadela con recintos, plazas, monumentos, andenes y hasta un cementerio que data de la época inca. Me encuentro en la puerta de ingreso a pie hacia Pisa, yo me iré en la ruta de carro a 7 kilómetros desde acá. ¿Quieren saber cómo llegar ahí y cuánto cuesta? ¡Vamos! Para llegar a Pisa partimos de la ciudad del Cusco, ubicada a 34 kilómetros. La ruta sigue una carretera que atraviesa Sacsayhuaman, Kenko, Pucapucara y Tambomachay. Luego de casi una hora de viaje arribarán al pueblo de Pisa. Esta ruta la pueden hacer en transporte público a sólo 2 dólares americanos por persona. Luego deben hacer un viaje de 30 minutos en taxi colectivo hasta el sitio arqueológico de Pisa por sólo 2 dólares aproximadamente. También pueden caminar, pero eso les tomará casi dos horas. La entrada a Pisa se llama Boleto Turístico del Cusco, cuesta 70 soles peruanos, pero también les incluye la visita a Ollantaytambo, Chinchero y Moray. Otra opción es contratar un tour al Valle Sagrado de los Incas, que incluye todos estos lugares, así como el transporte, comida, guía y cuesta unos 70 dólares aproximadamente. De ustedes depende. Amigos, aquí en la puerta de ingreso a Pisa pueden conseguir servicio de guía turístico. Por ejemplo, yo vine por mi cuenta y me contacté con mi amigo Yersinio, que me acompañará en este recorrido. El guiado en servicio compartido tiene un costo aproximadamente de 5 a 10 dólares por persona. ¿Qué vamos a ver Yersinio? Vamos a conocer por qué Pisa fue una de las ciudades más importantes de la época de los Incas. Pisa es un nombre quechua que hasta el día de hoy no tiene una traducción real hacia el idioma castellano. Le dan una definición como de pisaca, que viene a ser una ave, especie de una perdiz que abunda en el lugar. Es el ingreso al Valle Sagrado de los Incas. Gran cantidad de terrazas agrícolas la conforman y en la parte superior de las mismas construcciones, templos, recintos. Fue un lugar muy importante religioso en la época de los Incas. Las características de construcción no los indican. Cuando hablamos acerca de ciudades incas como Pisa, pues tenemos que considerar que la nobleza de Cusco, el Inca y su nobleza habitaba alrededor de la plaza de armas, pero pues tenía una casa diferenciada fuera del mismo y ésta fue un lugar netamente de la nobleza. Amigos, miren estos enormes conjuntos de andenes. No sé si se logra observar por la cámara, pero realmente son enormes. Son muchos andenes. Me imagino que en la época de los Incas todo estaba lleno de cultivos de papa, maíz y otros productos. Todo el conjunto de andenes seguramente servía para alimentar a una población muy grande. Tome fotos, Yersinio. Miren estos enormes andenes. Por la parte superior podemos encontrar las viviendas de los pobladores que trabajaban en los andenes. No se puede ingresar a las terrazas, pero sí en la parte superior, así que vamos. Pisa es realmente enorme. Recorrer todo el lugar les puede tomar de dos a tres horas o más. En este caso nosotros haremos la siguiente ruta. Ascenderemos por los recintos menores hasta arribar al mirador de Kaia Casa. Repasaremos los principales templos del sector religioso como el famoso Intihuatana. Luego descenderemos por el camino principal observando más recintos menores. También conoceremos la portada de Amaru Punko. Finalmente recorremos los recintos de Canturacay antes de retirarnos. Amigos, no sé si se logra ver, pero ahí en la abrupta montaña existen pequeños agujeros. Se trata de un cementerio inca donde probablemente estaban enterradas las momias de los pobladores de Pisa. Durante la invención española el cementerio fue saqueado, pues los incas solían enterrarse con sus pertenencias más valiosas. Ahora no queda más. Sigamos. La vida en la época de los incas estuvo muy ligada a la religiosidad, los nobles encargados de la organización, la gente del pueblo, la producción. En toda la historia de la cultura inca se tuvo una relación muy directa entre ambos. Los nobles, al ser las personas dedicadas a la religiosidad, eran los encargados de hacer rituales a los dioses y la gente del pueblo el trabajo duro para su producción. La muerte fue un paso a la próxima vida, un proceso de descanso de lo material. Los cementerios lo demuestran, pues en casi todo se encontró los cuerpos muy conservados con la parafernalia o los elementos personales valiosos alrededor. El cementerio de Tancana Marca, en Pisa, es la prueba fehaciente. Se encontró más de 10.000 tumbas en una sola montaña. Los nobles, sus cuerpos y todas las personas que lo rodeaban tenían que irse con ellos a la próxima vida. No se tiene una referencia clara. ¿Cómo la hicieron? ¿Cómo llevaron los cuerpos? O sea, los incas se los llevaron a la tumba y ahí duermen su sueño eterno. Aquí hay muchos recintos de este tipo. Como ven, fueron construidos con piedras pequeñas, por lo que seguramente fueron viviendas de la población común de Pisa. La mayoría tiene estas hornacinas donde colocaban sus objetos personales. Imagínense en la época inca a los pobladores viviendo en este pequeño espacio. Ya estamos en la parte más alta de Pisa. Desde aquí se tiene una visa impresionante de todo el lugar. Estamos a 3.500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Justamente los incas construían sus ciudadelas en las partes más altas por si algún enemigo se le acercaba. Y de paso, estar cerca a sus dioses. Pisa fue construido en la época más importante de esta cultura. Entre 1450-1500. La época dorada. Época de Pachacútec y su hijo, Túpac y Pánqui. Marca este lugar dos barrios llamados el que estábamos en la parte más alta, Calla Casa. Y el otro más a la parte baja, Canturacay. Pero Pisa tiene un lugar religioso. Donde está el famoso Intihuatana. Ahí se tienen las construcciones mucho más perfectas, exactas. La influencia de muchas culturas para la creación de la cultura inca y así como también para Pisa, que está principalmente ligada a la religión. Las deidades que tú estabas observando desde la parte más alta, el cielo, el firmamento, el cuerpo celeste y las montañas que nos circundan, marca claramente a este espacio como un lugar de conexión con la naturaleza. El Intihuatana es una especie de templo del sol. Su nombre en quechua es reloj solar. Tenía la función de observatorio astronómico. Sus muros finos reciben los rayos del sol en los solsticios de junio. Hace unos meses visité el Intihuatana de Machu Picchu, pero la verdad, este es mucho más grande. Se dice que en estos lugares se realizaban ritos religiosos e incluso sacrificaban llamas. ¿Se imaginan? Intihuatana es una palabra quechua que debería significar reloj solar. Todas las ciudades incas tuvieron algún punto de referencia. Las montañas pueden ser un espacio donde puedes calcular el movimiento del sol en su tránsito por el cielo. Los incas crearon estos Intihuatanas en elementos líticos, in situ, y ahí comenzaron a labrar protuberancias. Estas protuberancias nos proyectan sombra. Gracias a esto podemos determinar ciclos. No podía existir una cultura que desarrolle tanto en la agricultura si no tenías pues estaciones totalmente marcadas. Y ese Intihuatana también tuvo visa. Estamos en frente de una portada llamada Amaru-Punku. Amaru-Serpiente-Punku-Puerta. Es la parte principal de ingreso directo a la zona religiosa. Estar en la cima religión, observar un estilo fino perfecto, personas más importantes, puertas de control para el tránsito a las personas. Quiere decir, Pisa fue habitado por gente de la alta sociedad. No podía cualquier persona circular a los lugares más importantes. El Centro Arqueológico de Pisa gestuvo a la par que las grandes metrópolis de la cultura. Cusco, Machu Picchu, Chinchero o Llantaytambo. Visitar este lugar es retroceder en el tiempo, 500 años en promedio, y sentir una forma de vida en los Andes. Ya estamos regresando al punto de inicio por un camino diferente al que vinimos. De aquí se pueden ver más cerca los enormes andenes que conforman Pisa. Aproximadamente caminamos dos horas. Pero Pisa es una zona más grande. Existen lugares que están cerradas al público. Cuando venga, no olviden llevar unas buenas zapatillas, porque se tiene que caminar bastante. Ah, y no olviden una gorra, un bloqueador o un poncho para la lluvia que en caso llueve. Este es el barrio de Canturacay, ya que en la época de los Incas se encontraban muchas plantaciones de la flor de Cantu, que es la flor sagrada de los Incas. Bueno amigos, nos retiramos de Pisa, felices de conocer un poco más de la historia de los Incas. Actualmente Pisa es uno de los destinos turísticos más importantes del Valle Sagrado de los Incas. Pueden venir por su cuenta o mediante el Tour Valle Sagrado, que además incluye la visita de los sitios arqueológicos de Ollanta y Tambo y Chinchero. Chao amigos, ojalá que se animen a venir a Cusco y a Pisa. Nos vemos. Chao. 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 Chao.